De allá del rancho, la peña, les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas, mataron a Luis Pulido ¿Y quién iba a imaginarse que lo matara a un amigo? Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Pulido ya muy tomado, le hacía señas a la novia A veces quería besarla, como si estuviera sorda Antonio, muy ofendido, queriendo hallar la cosa Luisito, si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido se tira un grito que se oye en el rancho entero A mí la hembra que me cuadra la quiero, porque la quiero Y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemarropa Cayó bien muerto, pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido, pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre Que sigue a mujer ajena